Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Mariano Otero brindó un concierto excepcional en el Teatro de la Sociedad Italiana. El sábado 4 por la noche, los vecinos que se acercaron al Teatro de la Sociedad Italiana para disfrutar de una edición más de Maipú en concierto, encontraron en Mariano Otero a quien seguramente sea uno de los músicos más destacados de la escena nacional. Mariano Otero 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria Cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata De 15 a 19 Con médico, enfermera, trabajadora social y administración Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación Consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú Acompañado por Sergio Verdinelli en batería y percusión y Hernán Jacinto en teclados Mariano Otero, destacado con trabajista y compositor Hizo un repaso de más de una hora y media de algunos de sus trabajos instrumentales En los que no faltaron el jazz, adaptaciones de rock y gospel Recuelo un repaso de las leyes que se presentan en la historia Recuelo un repaso de más de una hora y media de algunos de sus trabajadores Recuelo un repaso de más de una hora y media de algunas cuantas Con el número de más de unos de los que se presentan en la historia La historia de Salud y Acción Social, establecerá que se presentan en ies Gracias por ver el video 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 Hasta aquí compartimos Gracias por ver el video